¿Qué tanto nos fue en Chihuahua? ¿Qué tanto se ha aprobado en todas estas denuncias que nos presentan? Bueno, en Chihuahua hubo un avance impresionante del movimiento progresista, sin embargo se enfrentó, como en todo el país, a un conjunto de maniobras ilegales, a manipulación, a compra de votos, que fue como un denominador a lo largo y ancho del país. Entonces, particularmente en Chihuahua fue muy duro, muy corporativa la estrategia de subordinar organizaciones sociales, organizaciones profesionales, todos los apoyos y servicios que da el gobierno en la línea priista, porque en ese estado el prismo es particularmente duro y obviamente la consecuencia fue un resultado que ha generado mucha inconformidad. Si uno analiza la estructura en todo el estado, sobre todo en los pueblos, en aquellos lugares donde había menos posibilidades de vigilar el voto y de que hubiera una presencia de los partidos progresistas y de la sociedad civil organizada, que fue muy activa en Chihuahua. A pesar de este, digamos, conjunto de controles y manipulaciones, el avance fue muy fuerte. En Ciudad Juárez, por ejemplo, es impresionante que el movimiento progresista le ganó, incluso al PAN, que había sido el partido gobernante a nivel de todo el estado. La diferencia de votos es por el orden del 2%, pero no hay que olvidar que los votos libres, los votos conscientes, si bien es cierto que desde el punto de vista formal tienen el mismo valor que el resto, desde el punto de vista, digamos, ético, desde el punto de vista político, entendido más profundamente, pues tiene una significación mucho más importante. ¿Y de estas denuncias que presentaron, qué les han resolvido? Bueno, todavía no han resuelto nada. Están en trámite, como todas las cosas. Se presentaron muchas denuncias, tienen origen ciudadano, están plenamente acreditadas con todo tipo de detalles, de pruebas, y forman parte de toda esa gran masa de denuncias que el día de hoy estamos viendo de manera impresionante. Uno va recorriendo los distintos stands y la verdad termina uno con un escalofrío del grado tan inmenso como se utilizaron los recursos para poder condicionar el voto, que obviamente no son recursos lícitos, de origen lícito, sino bien sabemos de dónde provienen. Y solamente es un porcentaje que esto es de lo que se obtuvo, ¿no? Esto es una muestra, nada más. Es la punta del iceberg. Pero realmente la maniobra fue gigantesca, particularmente en los últimos días, cuando se empezaron a dar cuenta, en las, digamos, encuestas auténticas, que iban atrás en la intención de voto. Entonces le metieron el acelerador al gasto y fue totalmente desbocado, ¿no? Y eso es lo que les ha dado al traste, ¿no? Con eso los descubrieron. Pues sí, efectivamente, cuando uno cae en el exceso, cuando uno se reúne, como fueron ellos, con los gobernadores poniéndoles metas, entonces en un acto, pues, de autoconservación, de desesperación, ¿no?, de disciplina, acudieron a todos los recursos, los ingresos, los presupuestos, para poder influir en el voto, aprovechándose, pues, de la necesidad de sectores populares. ¿Irán saliendo más pruebas? Todos los días van saliendo. Aquí lo interesante es que el origen de muchas de estas denuncias son ciudadanas. Es gente que llega con la tarjeta, es gente que llega con la cobija, es verdad, gente que... Y esto es un proceso que apenas empieza en la medida en que no fue esa la intención original, sino que ha sido, yo diría, casi un acto voluntario, iniciativa, la que ha, digamos, popular, la que ha generado toda esta información. De las elecciones allá, ¿cómo nos fue con candidatos? ¿Cuántos candidatos del Movimiento Progresista lograron colarse? No, 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 no fue muy bien en proporción, o sea, en términos de distritos, fueron el PRI a razón, digamos. Tuvo una escasísima, digamos, elección favorable al PAN, pero en términos generales, en proporción a otras elecciones. En proporción al PAN, el avance fue muy importante. Y sobre todo, la organización, digamos, popular en distintos estratos y sectores, fue algo, francamente, que no concebible, no estaba calculado que hubiera haber tanto apoyo popular a los candidatos progresistas, en términos comparativos, ¿no? En términos de lo que había habido en el pasado. Realmente, Chihuahua, que había sido calificado como muy conservador y muy resistente a la participación progresista, demostró lo contrario. Nuevas caras, grupos de jóvenes, de una manera impresionante, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Delicias, en Camargo, la insurgencia juvenil, la sociedad, pues, que tiene, digamos, una cultura construida en valores, ¿no? En valores sociales, en valores educativos, en valores familiares. Fue muy impresionante esa convicción de que México necesitaba un cambio y de que el candidato del movimiento progresista, pues, representaba esa esperanza de tener un gobierno honesto, de tener un gobierno eficiente, de tener una gente cercana al pueblo que pudiera resolver, pues, los gigantescos problemas que tiene nuestro país a partir de uno que es esencial, que es la pobreza, la falta de democracia, en muchos sectores, entre ellos en los medios de comunicación, la conducción de la política económica, la necesidad de tener una protección social auténtica, en fin, poner al servicio del pueblo todos los recursos y los medios que tiene el Estado. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bye. Gracias. Gracias.